La heredera del trono se fija un camino independiente, distinto al de su madre, la consorte española. La princesa Leonor se encuentra adaptándose a su nueva escuela, el WC Atlantic College en Gales, donde esfurca estudios de secundaria internacional, una experiencia que estaba premeditada para la heredera del trono, pero que le ha costado estar alejada de su familia, a quienes de seguro echa mucho de menos. Este nuevo centro educativo por el que los reyes de España desembolsillan unos 76.000 de euros por curso, está diseñado para brindar a sus estudiantes experiencias de todo tipo, y es precisamente una de ellas se ha resaltado los últimos días cuando hemos visto a la princesa Leonor como nunca, vistiendo tejanos y botas de montaña. Los días de Leonor han cambiado por completo y ahora su rutina se centra en una estricta agenda que debe cumplir con base en sus estudios internacionales. El colegio es conocido por su educación progresista, allí, la heredera al trono de España forma parte de unos 350 alumnos de más de 90 países. La diversidad está todos los días, al igual que este tipo de actividades, algunas una tanto peligrosas, que podrían estremecer a su madre, la reina Leticia. Las lecciones de fuera del aula son las más interesantes que las de clase y tienen que ver con el deporte, la naturaleza, y compañeros, es así como el Colegio Gales se ha ingeniado una actividad que a vista de mucho resultaría un reto difícil. Espeleología con los ojos vendados. Para acostumbrar a los adolescentes a la baja visibilidad, entran dentro de las cuevas cerca de la costa atlántica con una venda en los ojos. El reto no pinta nada fácil, pero desde que se marchó a Gales, la princesa Leonor ha estado acostumbrada a abrirse a los nuevos retos e incluso luce como una princesa valiente y no como una princesa sobreprotegida por su madre, la reina Leticia, como muchos pudieran pensar. El reto no pinta nada fácil, pero desde que se marchó a Gales se marchó a Gales se marchó a Gales se marchó a Gales se marchó a Gales. Gales se marchó a Gales se marchó a Gales se marchó a Gales. Gales se marchó a Gales se marchó a Gales.